Claudio Marín y Carlos Alberti Son muy conocidos, por eso los agarré Y ellos mismos... ¿Quiénes son? Bueno, no sé, pero acá están ¿Quiénes son? ¿Pero por qué no dijiste? ¿A quién tengo que entrevistar? ¿Este 4 de Copa? No, empezás mal, eh Bueno, contanos un poquito qué es lo que están haciendo Venimos a ver a Manuel Márquez Espero que el show esté bárbaro, seguro Creo que tiene tres números que va a hacer Así que venimos a hacer el aguante a Manu Que siempre nos hace el aguante a todos, ¿viste? ¿Cero 4 de Copa o Amoria Kazan? ¿Viste? Todo Manuel está en todo Bueno, haciéndole el aguante, que va a salir bárbaro Sí, también acá viniendo a hacer el aguante Con ganas de ver el show Que seguro va a estar muy bueno Y bueno Sería bueno que nos digas a todos un poquito los proyectos Qué es lo que están haciendo de ustedes Ahora yo actúo el 26, el sábado que viene En Histéricas Ah, mirá vos De Pablo Corti Ah, Pablo Corti Ahí en el paseo de la plaza En el vitral En el vitral En el vitral a las 23 horas Así que señoras, señores, no vengan porque va a ser un desastre Contanos qué haces vos, qué personaje Y hago un personaje que la paraguaya Ay, caray ¿Vos? No, yo no Yo estoy acompañando Este sábado no actúa No lo dejo Yo si estoy yo... No, no, primera figura, escuchame Yo los bajo a todos de ahí No hay que trabajar con la pareja No se trabaja ¿Hace cuánto que están en pareja ustedes? Yo ni me quiero acordar Pero me parece que hay 10 años Más de 10 años me parece Bodas de diamantes Mónica y César ¿Cuál es el secreto para estar 10 años juntos? A ver, por favor No hay que darse pelota Nada Eh, aguantar Hay que aguantar Aguantar Y después aguantar No hay otra Paciencia, mucha paciencia Mucha paciencia Somos Mirta y Tiner Nos peleamos todo el día A mí dice Calmate, calmate Pelear mucho Eso te hace bien Pelear Sacás todos los nerds Hay que sacar todo afuera Todo para afuera Todo para afuera Todo lo que entra tiene que salir Tiene que salir Pero ¿quieres que te diga una cosa? Pelear es bueno Bueno, quiero que terminemos la nota Que le mandes un saludo a todos los que nos están viendo Tanto vos como vos Para todos los que nos están escuchando y viendo Para todos los que están viendo, escuchando Este besito Un beso para todos Soy SM Contenido Suscríbanse Y vean los videos Un saludo a todos